Amigos de la Mechita, bienvenidos, gran victoria de la América, victoria redonda, y aquí estamos, redonda como mi panza, y aquí estamos para darles el resumen de este gran partido, me acompaña Dani Fajardo, José Eduardo Rivas, y la dama de este canal, Sandrita, vamos a empezar con Sandrita, con sus impresiones, Sandrita, lo que tú piensas que pasó hoy en el Pascual Guerrero, en América 2, y el equipo de Junior 0. Bueno, siempre me corchan, me ponen siempre de primeras, pero bueno, un saludito a todo el equipo de trabajo, y a toda la audiencia que siempre se conecta con nosotros, muchísimas gracias, por estar siempre ahí, apoyando el canal de la Mechita. Bueno, no, pues feliz con este resultado que nos dio hoy América, felicitando a nuestro capital, por ese golazo que se hizo, ahí sigue ratificando su gran calidad como jugador. Bueno, quedamos en la tabla de posición en el puesto número uno en este momento, y bueno, lamentablemente he estado un poquito ocupada con un trabajo, no pude ver el primer tiempo, pero según los comentarios de mis compañeros, América se esforzó, ahorita en el segundo tiempo sí pude notar que ha mejorado el nivel de nuestro equipo, y bueno, que Dios permita este año tener otra estrellita más para nosotros. Les deseo una feliz noche para todos, y muchas, muchas gracias a toda la gente que tiene esa oportunidad de ir al estadio, hoy con el doblete de las niñas, también muchas felicitaciones para ellas, también nos están dando una alegría en el nivel femenino, y bueno, a celebrar esta noche, a celebrar que mañana es viernes, si el cuerpo lo sabe. Les deseo una feliz noche, y bueno, continuo en mis compañeros, gracias por todo. Bueno, Sandrita, muchas gracias, un partido redondo, como dice Sandrita, como les explicaba yo, recuerden regalarnos de una vez un me gusta en esta transmisión, seguir a la tienda Pasión Americana, también a María Antonia Scandi, y a TQ. Bueno, Dani, tu comentario. Bueno, Jairito, las muy buenas noches para usted, para Sandrita, para José, para todos los seguidores del canal de La Mechita, una vez más, muchas gracias por la compañía, hoy, o bueno, esta noche nos vamos a descansar tranquilos, porque hoy vimos un América muy bien parado, un partido muy redondeado para América, ganó con un marcador de 2 a 0, sin despelucarse, hoy fue más América que el rival, América fue el que más propuso, el que más generó, el que más buscó el arco contrario, hoy, hoy logramos 3 puntos, que es lo que siempre anhelamos cada que juega América, lo logramos contra un rival que uno le puede decir de peso, pero hoy América se comportó muy bien, desde Novoa, que siempre pedimos que la rompa, que le vaya muy bien, hasta el término de la línea defensiva, que se comportó muy bien, en los volantes, nuestros dos delanteros, que hoy se vuelven a compaginar muy bien, entonces, ese uno contento, contento, feliz, porque se le pedía esto a América, que le ganara a los rivales de, que uno llama de peso, que en el papel tienen muy buena nómina, este equipo rival, la verdad, la nómina más costosa del país en estos momentos, y América hoy logra salir avante contra este equipo, una lectura muy buena del profe Guimarães, acertó en los cambios, entonces, ya llegamos el día domingo, mirando por encima del hombro, puedo decirlo así, a los demás, llegamos con la camiseta inflada, y yo sé que lo que ha venido mostrando América, lo que va a venir a rebalear el día domingo, contra otro rival, contra lo que será el clásico, entonces, me quedo contento, me quedo contento por cómo se comportó todo el equipo en general, Jairito, me voy contento por eso. Bueno, gracias Dani, José. Bueno, concuerdo pues con lo que estaba diciendo Danilo y Sandrita, también muy contento por cómo se dio el equipo hoy, me parece que línea por línea América estuvo bien, defensivamente, incluso hasta creando las jugadas, haciendo jugaditas, los jugadores estaban más sueltos, y pienso que llegamos anímicamente, yo pensaría que de manera inmejorable al clásico, esperamos que el clásico podamos meter, siquiera unos 8 o 9 golecitos, y como dice Danilo, seguir mirando a todo el mundo desde la parte alta de la tabla, bien por Carlos Garwin, bien por Adriancho, bien por Facundo, de pronto me queda pensando, y bueno, a colocarle bien cuidado cuál es el parte médico, porque pienso que este Sarmiento quedó de pronto un poco más tocado por cómo salió, porque salió incluso en camilla, queda un poco más tocado que Carlos Garwin, esperemos que no, que lleguen a plenitud de condiciones ellos dos y todos los otros jugadores, bien también por Novoa, y en línea general, muy bien también por Leis, pienso que cada vez ya no sale por allá a coger el balón, ni nada, y cada vez ya le está tomando como el, o cada vez no, ya le tomó bien el pulso al fútbol colombiano. Muchas gracias a todos, por acompañarnos en la transmisión, y esperemos estar más contentos el domingo con un triunfo más de la América. Gracias José. Bueno muchachos, yo creo que la lectura de este partido, es sencilla, es un partido donde en los primeros minutos, Junior tuvo alguna intención, pero jamás puso en calzas prietas a la América, de pronto una jugada de un centro, que hizo cariaco, que sí se pasó, se paseó por el área donde salió John García y lo sobró, y también nuestro arquero Novoa, pero nadie remató, y esa fue la primera intención como de Junior Clara, que uno podría decir, llegó con algún peligro, pero no tuvo remate. América fue montándose en el partido a través de un Carlos Darwin Quintero, que de verdad es un jugador de otro mundo muchachos, es un jugador que día a día demuestra esa calidad de la que viene precedido, el liderazgo, hoy se echó el equipo al hombro, estuvo muy cercano a marcar, si no es por un jugador de Junior, que en este caso fue Herrera, que evitó que el balón fuera al fondo de la red, buscó a sus compañeros, creo que cada vez Darwin tiene algo muy especial, y lo sigue demostrando, y es que se ha vuelto el socio de todos, ya es un líder futbolístico dentro y fuera de la cancha, me gustó mucho lo de Darían Ramos, se juntaron, me gustó también el trabajo que hizo la parte defensiva de América, la línea de tres cada vez, digamos que se solidifica más, y José lo decía en la transmisión de nosotros, de hoy, del partido, decía, mira, muchachos, yo veo al equipo, veo este partido como el mejor partido de América, después de la para larga que tuvo, y es cierto, hoy vimos al mismo América, que terminó jugando antes de esa para, y lo vimos jugando bien al fútbol, con jugadas mágicas, con asociación, con desborde, hoy Mena mejoró, hay que decirlo, lo que pedíamos de Mena, primero que ganara la raya, y segundo que mandara los centros bien, y América en ese primer tiempo, tuvo muchas opciones, y la verdad, era injusto el marcador con América, en el segundo tiempo siguió la misma tónica, hasta que por fin, en una jugada exquisita de Darwin Quintero, se saca dos rivales, lo termina bajando Edir Moreno, y por fin el VAR, que no había funcionado en esa patada alevosa, de Walmer Pacheco, Adrián Ramos, decidió pitar el penal, llamar al árbitro, el árbitro lo pita, y América se va adelante en un doble remate, que primero saca a Viera, y le queda a Adrián Ramos nuestro capitán, y define muy bien, y la verdad América no había podido marcar, también en parte por Viera, y Viera creo que es sin discusión la figura de Junior, y el segundo tiempo América lo empezó a manejar, hay algo que está haciendo mucho el profesor Guimaraes, y es que empieza a hacer su línea de tres, como al minuto 70, 75, hoy desafortunadamente, y ahí sí es algo que nos preocupa, es el tema de Sarmiento, y de Darwin Quintero, ojalá que estén pronto recuperados, y puedan estar para el clásico, lo de Facundo peleando, y Facundo había peleado todo el partido, y al final en un error grosero, de Escarpeta, que trata de rechazar un balón en el área, pues se la dejó ahí a Facundo, y Facundo puede vencer, sin obstáculos, a Viera que era la figura hasta ese momento, y lo terminó siendo en el partido de América, no sufrió en ningún momento el partido, América, Darwin tuvo varias opciones también, que se fueron por encima, hubo una jugada de un 8 espectacular en el primer tiempo, que define con izquierda, que mi compañero Dani comentaba, y cada vez que uno ve esto en América, vale, o cobra más vigencia esa palabra, o esa frase, de que vale ilusionarse, valga la redundancia, y se viene el clásico, hoy no dejamos revivir a Junior, y el domingo muchachos, lo que nos gusta, ese partido contra el Deportivo Cali, en el que tenemos que meterles la estocada final, así como Junior queda hoy prácticamente, flaco, cansado, y sin ilusiones, para el resto de este semestre, hay que hacer lo mismo con el Cali, muy bien la gente acompañando en el Pascual, este equipo no se merece menos, y la verdad, el domingo con toda la ilusión, de que ganemos en Palma Seca, y por fin, el profesor Guibaraes, se lleve una victoria, dirigiendo a la América en este estadio, algo más que agregar muchachos, si Jairito, Jairito, yo quería agregar, ya para terminar, hoy jueves, se redondea, jueves redondo, ganó América Femenino, 2-1, vuelvo y lo repito, las niñas, lideran la liga femenina, América con este resultado, se ubica de primero en la tabla, con 19 puntos, somos líderes, la asistencia, les estaba viendo el datico, hoy asistieron al Pascual Guerrero, 25.585 personas, una buena asistencia, para lo que era, este partido hoy día jueves, y vamos a llegar el domingo, como líderes, a dar las tocadas final, Jairito. Así es, así es. Yo les quería comentar, que los estamos invitando, a la tienda Pasión Americana, tenemos súper descuentos, y nuevos excelentes productos, que han llegado, llegaron unas cobijas, espectaculares, para que aprovechen los diseños, nos consiguen en el 311-823-3376, invitarlos también, al trabajo de mi compañero Danilo, a María Antonia Scati, tu número, ¿ya tienes tu teléfono Dani? No Sandrita, estamos ahorita, temporalmente fuera de servicio, pero pues ya, estamos solucionando prontamente, lo del número, y lo de las redes sociales. Listo, muchachos, nada más que agregar, gracias Sandrita, gracias Dani, José, cuídense mucho, a todos ustedes, recuerden suscribirse, compartir el canal, este video, un me gusta, si nos ayudan, y bueno, con toda, vamos a América, que este año, no solo la 16, la 17, vamos con todo, un abrazo, cuídense, y hasta pronto. Chao. Chao.